Hola a todos, soy DomPJC y esto es Hollow Knight Si señor, estamos de vuelta aquí, madre mía chaval Que paliza que me dieron en el capítulo anterior, al final conseguimos ganar Y conseguimos también pillar algo del reino, no me acuerdo muy bien Que es lo que era, pero se nos han abierto diferentes puertas Lo cual es un poco loco, pero en fin Vale, estamos donde estamos, no se ni donde estamos Lo primero que vamos a hacer, va a ser cambiarnos un poquito esto Porque hoy vamos a irnos a diferentes zonas Vamos a colocarnos, yo que se, esto Vamos a colocar brújula caprichosa, esto si es que si Luego vamos a colocar también Esto que aumenta el alcance o esto otro Bueno, puedo pillar este y pillar este Por ejemplo, aunque, a ver, aunque había uno que me gustaba más Que podría ser este, ¿no? Junto con Junto con este No, junto con este, no, junto con este Perfecto Muy bien, pues Ahora sí que sí, nos vamos de aquí Y nos vamos para, 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 para ¿Dónde estamos? Ah, vale, estamos ahí, vale, que no me veía Muy bien, vamos a ver primero el mapa Más o menos grande Y tenemos que irnos a diferentes zonitas Ya sabemos que esta en la, es con chile Se llama el límite del reino Se llama así por algo, ¿no? Coliseo de los insensatos Ahí hay una parte izquierda que no se puede ir Que ya no recuerdo qué es lo que había Pero bueno, no se puede ir Imagino, ¿no? Imagino que no se puede ir Vale, eh, ahí abajo hay otra Lo cual es curiosa Y a lo mejor la, oh, a lo mejor las puertas Mira, a lo mejor lo que nos dieron en el capítulo anterior Hace que podamos abrir La zona esta roja Vale, vamos a ir a lo rojo eso, ¿vale? Venga, vamos para allá A lo rojito, a lo rojito A ver, ¿dónde están los rojitos? ¡Ay! Muy buena, Pablo Muy, eh Muy buena Sí, señor Buenísima 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 Eh, a mí no me quieren Por cierto, ¿y esta zona? Buenísima, tío ¿Qué te pasa? Venga ya, tío Joder, que mala suerte, ¿no? O sea, he pillado ahí a tope Más no podía yo pillar, eh Ojo porque ¿Nos lo cargamos este dos? ¿O me lo ha parecido a mí? No Ya decía yo Que no me lo cargaba de dos Ni de coña Pero bueno En fin Vamos a currarnos Y ahora sí que sí Nos vamos por el camino De la derechita Pillamos esto Y esta zona Joder Venga, tío Venga, tío Venga, tío ¿Por qué coño no me salta Cuando le doy a saltar? Dios Ay, por favor Amigo De las larvas ¿Eso por qué? Porque he pillado todas Dudo que haya pillado todas Obviamente Lo dudo mucho Que haya pillado todas Pero he pillado unas cuantas Creo que las justo Para que me den A lo mejor Alguna recompensa extra Vale Deberíamos Ah, no Deberíamos seguir bajando Amigos Muy bien Perfectito Y perfectito Por aquí arriba Como que no se podía ir Así que guay Entre comillas guay Y aquí había la cosa esta Por aquí no llegaban, ¿no? Buenísima, Pablo Si es que eres tonto, cojones Aquí había la cosa esta negra Que Sigo sin poder ir Vale O sea que no se nos ha abierto Un camino por ahí Vale Importante el saberlo Muy bien Ahora Zonas a las que vamos A irnos Esta vez de verdad Aquí arriba Y ahí no podemos ir Así que O bien nos vamos Por el camino de la izquierda Que tenemos que ir Todo recto Y Podemos subir Así que Venga Vamos por ese camino mejor Que además Al final vamos a pillar Un ciervo, ¿no? O sea que Total Si no me equivoco A ver un momento Si no me equivoco Si no me equivoco Si Pillamos un ciervo Y ya está Vale, pues venga Escucha un ruido Un ruido raro Por ahí por la derecha Ya hemos ido Hay un banco Buenísima Ahí se me ha quedado También un poquito Pero bueno Muy bien Lo del salto Es que El salto Va también Otro lagazo Ay, que no lo he visto Tú Y yo Se me laguea esto ¿Qué pasa? A ver Estoy copiando Es cierto Estoy copiando Y subiendo Algunos vídeos ¿Qué cojones? ¿Por qué ha dis... Y yo ¿En serio? ¿Qué coño le pasa a esto? Coño Estaba manteniendo círculo Y no se me ha terminado De cargar la vida Suelto círculo Y dispara una onda De puta madre Gracias Esto ya lo pillamos Todo ¿Qué cojones? Que no me acordaba De esto Tú ¿Qué ha pasado? Me han dado ahí Como algo ¿No? No sé Era rarillo Pero bueno Tenemos más B-Duty Así que guay Y ya salimos Muy bien Y ahora Se puede hacer un camino rápido Por aquí ¿No? Si no me equivoco Bueno, bueno, bueno Regular ¿No? Vale Vamos a ver Esto un poquito mejor Todo eso está conectado La parte de arriba Era inaccesible Vale Lo único que hay que hacer ahora Es Hacer esto Muy bien Muy bien Abajo hay algo Vale Pero esta zona Ya la Investigamos Lo que no investigamos Fue esta parte De arriba Me acuerdo Además Otro lagacito Me voy a curar Por lo que Pueda pasar Y vamos para allá Vale Esto es un buen atajo Fijaos Donde estamos La pregunta es Que de aquí A donde vamos Por arriba Nada Por arriba Nada Vale Si Me va Me va un poquito mal Pero bueno Que se están subiendo Vídeos al canal Y demás Y por eso Pues va un poquito Más Ajustadete El juego O hay unos bajones Considerables Entrar Aquí tiene que haber Una persona ¿Quién eres? Emilitia Eterna ¡Qué sorpresa! No recibo visitas A menudo Ya hace tanto tiempo Siglos incluso Espero no haber perdido Los modales ¿Habrás notado Que tengo cierta Opulencia? Pues lo has Adivinado Soy una persona De renombre Entre la alta Sociedad De Holones Bueno Lo fui En su momento Hasta que esos Cretinos me expulsaron ¿Lo has conocido? A mis antiguos compañeros Son esos Los de ahí Los de ahí fuera Sus cuerpos Deambulando Sin conciencia Y vacíos Y yo Sigo con mi vida Con vida Para ver Su patética caída Soy tan feliz No sé qué No sé cuánto Que no he leído Podría ser Al fin ha vuelto No, no, no Vaya disculpa Por un momento Me interpreté Cierta cualidad tuya Pero decía Joder ¿Por qué lo paso? Con Chile Ya lo sé Es una tontería Está claro que no eres De alta cuna Paseándote con esa mugre Y esos harapos La vida es maravillosa La vida es maravillosa Buenos días O sea que esto es un ¿Dónde estoy? Vale Es que hay diferentes Lol Vale Hay diferentes Hay diferentes Puertas Amigos Intuyo Aquí hay otra puerta A la cual Pues no podemos ir Mola O sea que Podríamos Encontrar Todas Curioso Epa 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 Que por la derecha Creo que se podía ir Más 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 Ah pues no Muy bien Pues nada Eso Hecho Vale Pues Más Bajar Me cago En ti Puto gordo Puto gordo Me cago en ti Amigo Pero con todo el cariño Del mundo Deposito Deposito Mi mierda En ti Lo que quiero decir Esto que es La arbolera Que hay Más allá Está reservada A aquellos Que muestren Su valía En combate El defensor Con más allá A que se refiere Vale 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 O sea que por aquí A lo mejor Podemos bucear O algo Porque es que A ver Se ve que hay Camino por allí Bien Otro huevo De estos Podridos Tío Es que Esto está lleno De huevos Podridos Bien Joder, colega Vamos a curarnos Es que estoy pensando ¿Esta zona huimos o no? Porque a mi me da que no, a ver el mapa No, obviamente no, claro Muy bien Vale ¡Oh! Hijo de... Bien, 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 me alegro, me alegro, me alegro ¿Por qué? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿vale? Esto es un pedazo de atajo, ¿no? Imagino que esto es un pedazo de atajo Que lo es Porque hemos recorrido una larga distancia De aquí, de esta parte, allí, o sea Si no me equivoco La pregunta es ¿Aquí fui yo o no? Porque creo que... No sé, creo que hasta que fui todo El asquerosito este Vale Yo creo que... Que no, obviamente No, no, porque no hay nada, o sea Pero no sé por qué me suena, tío Me gusta pillar Muy fuerte Vale, por ahí no hay nada Y por aquí Por aquí parece que sí hay un pequeño camino Vamos a enseñar ¿Qué es eso? ¿Qué pasa石al le ais yo? ¿Qué pasa Coño, que quería que me lo cargaba Tío, de dos Más zona por aquí, tío Pero esto, ¿qué cojones? Vale, esto ya sí lo vi Vale, 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 estamos en una zona Vale, estamos en una zona Vale, me interesa Otro lagazo, me interesa Ir a esta zona, ¿no? Por lo tanto Por lo tanto, lo que voy a hacer es Poner aquí otro de estos Y ahora vamos para allá Es que hay tantas cosas, tío Es una burrada esto, ¿eh? Me da mal rollo No me hace nada de gracia, amigo A ver ¿A quién tenemos aquí? Tengo 450 Sí, tío Cómo no A este tío me suena, ¿no? Defensor de estiércol Contra este no lo lucho ya Hijo de puta No Ah, eh, eh tree ¿No? Ah, ah, ah T hanno No, 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 no No, no, no No, no, no no Toma, toma, toma toma! Jajaja... No! Maldito lag, tio! Toma, toma! Timo, Lep! Toma, 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 toma! Oh! No! No hombre, no! Toma, 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 toma! Ay, mierda, coño, que creía! Toma, 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 toma! No, coño, pero saltame! Joder! Pero... Vale, bien! Has muerto? No, no! Ey, que le he dado, joder! No, hombre, pero... ¿Por qué no me puto salta aquí, yo? Venga, tronco! Venga, tronco, tío, que injusto! Que puto injusto, tío! Estoy curando, ah, venga! A tomar por culo, claro que sí! Claro que sí, tío! A tomar por culo! Vámonos! ¿Dónde, coño, he muerto? No, ni lo veo, ni veo donde, coño, he muerto! Vale, a ver, un sitio para ir rápidamente allí! Vale, de ahí, y de aquí, a dónde? Vale, bajo, izquierda! Ah, pero... Sí, no? Flipante, tronco Flipante, pero bueno ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! A ver, por ahí abajo se puede ir Vale, antes de nada Izquierda Arriba O arriba ya Y luego me dejo caer Pero... ¿Para qué? Ah, no, izquierda por aquí ya, ¿no? Ah, no, izquierda será esa Genial Vale Esta es la izquierda Muy bien, Pablo Muy bien Y yo, tío ¿Really, colega? Bien, really ¿Aquí no he ido yo? Es que esto es enorme, tío Ahora mi pregunta es Adiós Mi pregunta ahora es Coño, entonces se puede a lo mejor ir a la parte de arriba Lo que pasa es que yo no he Jodido O lo que sea Pero no porque no se pueda Sino porque yo no he ido Genial Que creo que es eso Me voy a curar Porque me conozco Yo, ¿por qué? Se me laguea esto, tío No, no tiene sentido tampoco Igual si fui aquí No, parece que no Vale Vale, por ahí también se puede ir Hay pinchillos Venga, tronco Esa última, ¿vale? Le he dado para arriba, amigos Le he dado para arriba Y no Pero bueno No pasa nada Hijo de puta Cabrón De todas formas Es que aquí no hay nada, tío Las recompensillas estas Que me dan de dinero Son basura, realmente Y... ¿Y qué pasa si ahora me dejo caer? No pasa nada Que por ahí es por donde vine y ya está No Pero tío ¿Tú de dónde cojones sale, cabrón? ¿Se te? Venga Venga, tronco Venga, tronco Claro que sí Esperate que muero y todo Por gilipollas Venga, va Vale Por aquí a la derecha Ya está Mirado Otra vez la gaso Perfecto Perfecto Me ha ido eso Genial Por aquí nada Y por aquí arriba Hay más cosas O sea Es que esto es demencial, tío El sitio este Bueno, este no Todos Son maldita Mente Demenciales Vale, bien Un atajo Un atajo Además importante Porque Sí Sí Porque aquí hay un banco Aquí hay un banco Gente Yo sé dónde estoy Perfectamente Y unas aguas termales También había Ahí están Muy bien Vale Vamos a dejar ahí Un punto De guardado Donde sea En algún sitio Tío Supongo que aquí podré Poner un punto de guardado ¿No? Digo yo Sí, ¿no? Ahora sí Me han dado como Algunos puntillos De ese Y no entiendo muy bien Por qué me lo dan Pero bueno Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? A lo mejor aquí hay una especie de Uy, uy, uy Poliseo de los Insensatos A ver ¿Cuánto dinero tenía? Tampoco tenía mucho, ¿no? Pero llámame loco Pero no Esto da mal rollo, amigo Escuchar Pequeño insensato Ajá Otro guerrero que se encuentra Su camino hacia nuestro Justo poliseo Nosotros somos El destino final Para todos aquellos Que buscan probarse En un mortal combate Todo lo que tienes que hacer Es colocar tu marca En el tablero de pruebas Que elijas Las puertas de la arena Se abrirán pronto Cada prueba tienes Asignada una pequeña tarifa Pero seguro Que un combatiente Como tú Cuenta una gran montaña De geo Ahora Antes de que se desembaines Tu aguijón Y corras presto A la batalla Escucha mi consejo Hay una cantera Para guerreros Junto ahí abajo Donde otros Como tú Esperan antes De sus propias pruebas Te aconsejo Que la uses Para descansar Antes de colocar Tu marca Y tal Ah Y que no te quepa La menor duda Soy un guerrero Aterrador No me busques Por mi tamaño O mi limitación Actual El coliseo Nos llama Volveré pronto A batalla ¿Te imaginas Que es el boss Final? Molaría Haz una contribución Y podrás acceder A la prueba Del guerrero Vale Pagar Para abrir La prueba Del guerrero No De momento No No querrás Nadie Gana gloria Aferrándose A su geo Vale Pero de momento Amigo Aquí hay otro Vale 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 Estas son pruebas Que están cerradas Y aquí abajo Me ha dicho Que es donde podemos Descansar Y Todo el rollo Que bueno Lo de descansar Y demás ¿Qué quieres chuchos? ¿También has venido A reírte de mí? Aquí está Sotel Todopoderoso Insensato ¿Acaso no habéis Pensado que estar Atrapado en esta jaula Era precisamente Lo que buscaba? De verdad Men la arena Soy Sotel Todopoderoso Y tan pronto Como desembaine Miekejón Termina vidas Tu risa Se convertirá En gritos De pavor Hombre Mira quien está aquí También Ser Más Hola Te imaginas Que a este No lo podemos Encontrar En batalla También Aunque poco Son un desafío Real Espero que esta Arena Me proporcione El tipo De desafío Brutal Que busco Pues da mal rollo El sitio Este Fijaos Que guapo Tío Una arena Normal y corriente Pues mola Pues mola 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 Vale Entonces la pregunta es Minima Si no Palma amigos Así que Es lo que hay Además que tendremos Más dinero Y todo el rollo Vale Joder No me acordaba De los picharracos Estos A ver Que más Que más Que más Tenemos Hacia donde Hay que ir Puff Hay un largo camino Ahora Hacia aquí Abajo Hay algo rojo Ah vale Si porque era Algo que no había visto Todavía Si no me equivoco Dale Uy Vale Y esto Porque estaba aquí Porque coloque Osea Porque coloque Eso ahí Tío Si no hay nada Porque lo coloque No No tiene sentido Pero bueno Esta zona me gusta El policía Así que iremos En un futuro Luego Que más tenemos Por aquí Esta zona De aquí Que no se puede ir Y nuestro objetivo Era ir A esta zona Para que Porque esto No se comunica Amigo Aquí tenemos Un problema Que esto No se comunica Ah vale Habría que ir A la izquierda No Más bien Si vamos A la izquierda Y entonces Ahí ya Podemos pillar La estación Pero a ver La pregunta es Yo quiero ir aquí Para ir aquí Por donde voy El camino Más corto Es que había Un camino Que hemos ido Súper rapiduti Pero claro No me acuerdo Yo de ese camino Así que Más bien Va a ser Vamos a volver Además creo Espérate Espérate Porque creo Que incluso Bajando Por aquí Bueno Es lo mismo No O sea Da igual Da igual Bajar por aquí Que por el otro Vale Si 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 Da igual Esto ya lo conozco Un poquito Mejor Y perfecto A ver Y ahora Entonces Ya estoy abajo Perfecto Ahora tenemos que ir Entonces Hacia La izquierda ¿No? Si Me da a mi Que No Bajar 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 Pero claro Por ahí Vale Creo que Más Directo Ir por la izquierda Todo recto ¿No? Si Tío Vamos a ir Todo recto Por la izquierda Yo que si No Vale Si Este era el atajillo Y todo el rollo ¿No? Y ya está Perfecto Y ya estamos aquí De nuevo Pin pan Pon Genial Esto ya no lo conocemos Un poco Más o menos Y por aquí Habría que bajar La cosa es La cosa es La siguiente Bajamos Y a la izquierda Que ya bajamos En un capítulo Pero Uy Y el banco Está por aquí A la izquierda Aquí estaba El banco Perfecto Ya tenemos aquí Lo que viene siendo Una actualización Genial Ahora Podemos ir por aquí Abajo Que No hemos ido Perfecto Joder colega Gracias Escucho ruido Ruido raro Vale Y por aquí Tengo que estar Ya Cerquita Mira Por aquí Es que se puede Seguir bajando ¿No? Supuestamente Perfecto Perfecto Muy bien Y por aquí Estábamos Antes Y habría que irse A la derecha Genial Bueno pues Todo esto Ya lo Lo tendremos Actualizado Sí señor No hombre no Me la ha jugado Me la ha jugado Tío Vale Y vale Bien Vale 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 Estupendo De momento Guay Vale Vale Tenemos aquí Un poquito De Yo no sé Si me voy a enfrentar De nuevo Al Al gordo Ese tío Que me suena Que ya nos enfrentamos Alguna vez Pero bueno A ver Y aquí yo he ido Aquí yo estuve Vale Fui por aquí Supongo Y me fui Por ¿Por dónde me fui? Porque esto ya no me suena Esta zona de aquí No me suena O aquí es donde yo luchar Aquí es donde yo luchar Con el No puede ser Es que no A ver Ah vale Ah vale Coño Que es agua Creía que era ácido Tío Creía que era ácido Amigo Vale Tiene que ser por aquí Por la derecha No Porque esto es lo mismo Tío Joder Estaba el sitio Aquí ¿No? No Este no es Esto es de donde vengo Pillo Por ahí arriba Tampoco Por aquí Tampoco Me acabo De liar Y eso No Mola Tampoco Mola Tampoco Mola Esto Es que por aquí Yo no he ido Tío Pero Vale Estupendo Estoy concentrado Estoy aquí Concentrado Porque Voy a tener que pillar Una Joder Que manera Todas las larvitas Ahí Asquerosas Vale Aquí podemos Hacer esto ¿No? Señor larva ¿No? Lo llamaban a esto Es que el sitio Era ¿Dónde era? Era este sitio ¿No? En concreto Estaba aquí Nuestra alma No hay más nada Parece un simple escenario De pelea Pero no creo Que sea de pelea ¿No? Tres maritas Tres maritas Tres maritas Tres maritas Tres maritas Tres maritas Y que es bastante curioso Vamos a dejarlo ahí Es una zona Muy curiosa Curiosa Y esto también Mierda Y esto también Y esto también es curioso Tío Vale Y aquí tenemos ya Un Es que no tengo Ni idea Tío Otra vez Ya he dado vuelta Pero ¿Cómo cojones Llegué yo al sitio Ese tío Ese tío Pero tío Me puedes Al final A punto Toda lío Joder Y esto ya lo conocemos Tío Es que esto es un Puto lío Y yo Pero es que entonces ¿Por dónde fui? Creo que Parecía que esta era La zona de No La zona de combate No puede ser esta Por el simple Hecho Tiene que estar aquí Coño Le he dado tío Vale Ahí no le he dado Uf Al límite Claro Y esto otra vez Ah Espérate Que aquí había Un No Vale Pero ya está Aquí no hay más Ah Coño Mira dónde está El sitio Y estoy yo En el Vale 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 Vaya error Amigos Perdón Vaya Maldito Error Vaya Maldito error Vale Mapa actualizado Joder Es que estoy ciego También Es que Estoy Ciego También Esta Es Interesante Lo vamos a dejar Así Vale Ya volveremos El sitio está aquí A la derecha Jolines No 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 Adiós 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 A ver Si Seguimos por aquí Y por aquí Tiene que estar Mi alma No Joder Tío Por aquí Tiene que estar Mi maldita alma Por aquí Por aquí Por aquí Es el sitio Intentamos luchar Otra vez Con el payaso este Ah que el alma Está aquí Dentro Y todo Ven para acá Campeona Cuanto Cuanto tengo De dinero Que eso es importante Tengo 700 Perdón Intentamos luchar O que Es que es un cabrón El nota este Venga Una Eh Eh Espérate Espérate Vamos a hacer aquí Uy Mierda Si Genial Podemos Venir aquí Rapiduty Defensor del estiércol Vale Gracias Buenísima No Pero Sáltame Es que Es que Es que Hay Un Lago Pero Pero bueno Pero bueno Genial Tío Vale Gracias No Pero Bueno No pasa nada No Pero Salta Es que Hay un momento En que No salta Tío Hay un momento En que Tarda A Salta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A que Cuando me mato? ¿Por qué no me dejó? Buenísima Pablo No No Pero Es que Sigue a pillado Tío Como que Tengo que No O sea Mierda Yo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Otra vez con el saltito de los cojones Ya está Se acabó la tontería, amigo Gracias ¿Lo veis? Es facilísimo, tío ¡Oh, no! Pero no luchamos ya con este, tío ¿Por qué me cojones me suena, tío? Blazón del defensor Vale, atajo, por así decirlo Y esto ahora funciona ¡Oh! ¿Y ha subido el nivel del mar? ¿O de qué? ¡Lol! ¿Os suena este sitio? A mí sí Yo no vi esto, tú Ah, bueno, claro Porque estaba tapado Sí, sí, claro Lo acabamos de abrir Seré imbécil Buah, chaval, pues creo que la hemos liado, ¿no? Un poquito En fin En fin, Serafín Vamos a dejarlo por aquí Ahora sí que sí Vamos a irnos hacia, creo que hacia la derecha Para luego irnos O no O no Igual vamos a irnos al banco donde estábamos O sea, este banco que estoy señalando ahora Para irnos aquí En el próximo capítulo Y reventar al tío ese, ¿no? Yo creo que sería Creo que sería interesante Yo creo, ¿eh? Yo creo, así que venga Vamos a volvernos Nos volvemos En cuanto lleguemos al banco Lo dejamos Esta graciosa pelea Pero eso O sea, no supone Un reto O no debería suponer Un reto Para Sobre todo Esta es que estaba Bueno, esta es la más fácil De todas O sea Por aquí tiene que estar Epa, epa, epa Aquí es Pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por el apoyo Próximo capítulo Vamos a intentar matar a la larva gigante E ir a las otras zonas que tengo aquí en bronce Para ver si Ver qué es lo que hay Así que Ah, y comprar algunas cosillas En boca sucia Un saludo Y hasta más ver Adiós